hola hola hermanos hermanas como se encuentran acá nos encontramos con la tía por tonita y aunque aplique ojo a vilkina vilkina bye guy in water con si chacán es alimento es quinoa para todos amigos la quinoa la quinoa es bien rico alimento que se puede usar en segundo en desayuno también en arena de quinoa es muy rico hoy en día es bien valorado en todo el mundo quinoa come quinoa y serás muy inteligente miren como yo inteligente como yo a nacha así se cosecha todo tiene su proceso para cosechar quinoa primero tienen que cortar despues así tienen que miren como la señora no es fácil así que para los que a veces no valoran lo que es la comida quinoa mira ves acá está la hola lesbe sí no 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 así un poquito de recuerdito acá y en mi pueblito nos vamos a otro lugar ahora vamos a ir a coger airampu que rico es una fruta acá en mi pueblo se produce bastante en el tiempo de cosecha el tiempo de la lluvia febrero, marzo, abril, mayo hasta junio vamos a coger airampu casi me caigo miren estoy un poco cansada porque como el clima de acá no me da a veces uno cuando está en la capital te acostumbras miren, ese era mi juguete cuando yo era niña yo jugaba así eso era que bonito recordar mi niñez acá mis juguetes anteriormente uno humildemente cuando uno cuando era niña no había juguetes yo no jugaba yo jugaba con piedras con barro con estos juguetitos con palitos muchas cosas vamos a coger vamos a coger creo que así ya me voy a coger este es airampu ya casi no está ya está secando ya está seco como me ibas a ver la tucha como como acachao acachao mi espina me ha entrado miren esa espina esa espina es muy peligroso te puede entrar tu manito por todo lado y te va a hincar ese es airampu ya está seco mira por ejemplo esto ya está secando ya ya no es su temporada ya un tiempo de febrero marzo ya todavía está rico ya está seco como tú ya casi me caigo ya yo chico ya pangra con la mala fe con la a todos los mentirosos con esa pared les voy a chancar jajajaja qué naico qué naico acerichtig cuinche 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 ya caimin a y airampu en la accepts ay caimin ay rampu caiman la tan así fruta amigos miren esta es la fruta de acá en nuestro pueblo de repente algunos pueblos que son quebradas no hay esta fruta solamente produce en los pueblos de altura más que nada en la altura por ejemplo mi pueblo es altura de contra altura acá no hay otra fruta solamente hay hay rampo guinda nada más por eso cuando yo era niña no comía fruta lamentablemente esto me tocó vivir pues solamente yo comprábamos fruta cuando venían de otros de otros pueblos nos traía de adentro donde producen frutas para hacer cambio por ejemplo en mi pueblo solamente produce este lo que es papá quinoa cebada oyuco boca este tuyo quito o yo quito muy grande chico todo mujeres bonitas mujeres bonitas somos milquinas de huantapokyo produce producemos también así que miren un poquito de mi infancia recordando mi infancia está bien dulce ah parece uva es uva serrana uva de mi pueblo y cuando termine de comer va a estar negro mi boca saludito cordiales para todos mis fans mis seguidores saludos salud para todos gracias gracias salud me estoy aturrando acá y yo guau pichirro chico pichirro gato chico pichirro acá en mi calle huancapokyo huancapokyo tuta yachcaña está atardeciendo acá ya está más o menos cinco y media seis de la tarde acá qué bonito atardecer acá y mi santa tierra suma suma qué bonito cielo azul nube blanco qué bonito recuerdos de mi infancia acá ese torre de luz está yendo a Arquipa este torre de luz se va hasta Arquipa así que pita mamá y mamá pim can kia usúa chucu pichirro y más oa con caerán puita ahora a ver mi cronairan puta ya ves ya no sé mi cachca no es ya no se ve ya no se me pichero que en la cachca no con la rique a la chica guay de montaña es panera en el panero en el patrón ya este website punkero como si este punkero guaynata guaynata un aimantam ya time guterá monenas para mí me gustan rique ayunas fina hermanos, amigos ya estoy terminando comer airampo ya nos vamos ya estoy bien llenita ya ves, ya estoy llenita ya gracias airampito gracias, ya me he llenado esto es la fruta como les decía la fruta andina, la fruta de de los pueblos de altura ya saben, ya me lo voy a llevar un poquito muchos coinciden conmigo porque hay muchas personas, mucha gente que tienen su pueblo en la altura en las alturas crecen esa airampo fruta del pueblo chocan en chicama